Búscalo ya. One, Michael, Mary, fade up. Two. Quedó en segundo lugar, pero aún así continúa brillando entre los neoyorquinos de nuestra área, quienes la consideran una reina. Aquí está con nosotros Audrey Sijo, compartiendo esta mañana de viernes. Bienvenida, es un placer tenerte aquí. Gracias, gracias por invitarme. Esto ya es como mi segundo hogar. Ya he estado aquí ya tres veces con esta y me siento muy cómoda con todo el equipo de producción. Audrey, la verdad es que la comunidad neoyorquina quería verte ya aquí después de que haya pasado el concurso. Y te voy a decir algo. Ha causado todo el mundo el hecho de que tú no hayas sido la reina. Así es. Y especialmente aquí en nuestra área donde hay una amplia comunidad dominicana. Cuéntanos, ¿cómo tú te sientes? Es muy importante que esa comunidad sepa. Mira, siempre he dicho que yo me siento muy conforme en la posición que llegué porque yo sé que conté con el apoyo incondicional de muchos dominicanos y de muchos latinos aquí en Estados Unidos. Y que entiendo que llegué al lugar que debía de llegar. Me mantengo en una actitud positiva y siento que voy a seguir trabajando. Logré la proyección que quería y bueno, a pesar de todo lo que pasó, todo el escándalo y todo ese tema, pues para mí eso es lo que queda. Saber que el cariño de la gente que me sigue a pesar de todas las cosas negativas que pasaron. Y bueno, a mis dominicanos que yo sigo con el mismo cariño, que quiero que estén muy felices también. Pues bueno, siempre, pues cualquiera quiere ganar, ¿no? Entras a una competencia con el fin de ganar. Pero siempre he dicho, me considero una ganadora. Claro que sí, eso es lo importante, que tú te consideras una ganadora. Y podemos ver la imagen, ¿no? De cuando anunciaron eso. Pero, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? Mira, yo en ese momento yo me encontraba muy en paz. Yo estaba preparada para la decisión que ya estaba, bueno, ya estaba desde una semana anterior que cuando cerraron los votos. Y yo pienso que yo sentí esa paz y de verdad me sentí muy contenta de haber llegado hasta ese momento. Después que terminó el concurso, el cariño que me expresó la gente, toda la prensa. Yo dije, wow. Sí, llegué hasta aquí y gané. Muchos dominicanos se sienten desfraudados con el hecho de que tú hayas quedado en segundo lugar. ¿Qué le puedes decir a esa comunidad? Quiero decirle que yo representé orgullosamente a República Dominicana, que gracias por aceptarme. Ustedes me pusieron ahí donde yo llegué, a esa primera posición, al lado de la reina hoy. Uno quince. Pero que no pasa nada, eso es una corona física. Yo pienso que me quedé con la corona más importante, que es el cariño de todos ustedes y el apoyo. Que eso es lo importante. Qué bueno, ¿no? De que sepamos todo esto. Es muy importante que ellos sepan también cómo tú te sientes. Entonces, Audrey, sabemos de que te esperan muchísimas cosas de aquí en adelante. Quedaste en segundo lugar, o sea que eso deja mucho que decir también. Se te van a abrir muchísimas puertas. ¿Cuáles son tus planes, tus proyectos? Mira, yo estoy todavía escuchando, hay muchas propuestas y yo estoy esperando ya tener una respuesta concreta para darle la buena noticia a toda mi gente, que yo sé que lo estoy esperando, que quieren ver más de mí. Y definitivamente ahí no se va a quedar Audrey en una pantalla en lo que fue el show. Yo voy a seguir trabajando en los medios y van a seguir sabiendo de mí, porque gracias a ese empujoncito que me dieron, van a llegar muchas cosas, como siempre he dicho, muchas cosas positivas a mi vida. Y muy bueno que ellos sepan de que te gustan las noticias. Así es, a mí me encantan las noticias, quién sabe, yo sé que el trabajo en los noticieros es muy serio y mi respeto para ti que lo haces. Y hay que tener mucho estudio y prepararse muy bien, pero yo pienso que lo voy a lograr, me voy a preparar para eso y si Dios quiere, ahí estaré. Yo sé que lo vas a lograr, yo sé que sí, yo sé que cuando tú te propones algo lo logras, además te ha ido muy bien y ha demostrado que tienes disciplina y que si ese es tu sueño, deseamos lo mejor Audrey. Y que bueno, ¿ya se queda con nosotros? Aquí me quedo, no se lo pierdan. Para más información recuerden que pueden entrar a nuestra página de internet, univisionoever.com, pasamos al otro lado del estudio. Raúl 2, track it cut.